¿Estáis listos chicos? ¡Sí! ¡Más fuertes! ¡Sí! ¡Uuuuh! Pues vive en la pilla debajo del mar ¡Pobre esponja! ¡Cuerpo amarillo, absorbe sin más! ¡Pobre esponja! ¡El mejor amigo que puedes tener! ¡Pobre esponja! ¡Igual que los peces, él puede flotar! ¡Pobre esponja! ¡Listos! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Pobre esponja! ¡Yo llego! ¡Ja, ja, ja, ja!